Bien amigos, bienvenidos a otro video acá al canal de Pablo Fonti Roy aprovechamos de estacionar después de hacer una serie de trámites para hablar sobre un patrón que se viene repitiendo desde el día de ayer y al que tienen que estar todos muy atentos el Partido Comunista, como yo les había explicado a través del movimiento izquierdista revolucionario han estado constantemente hace dos semanas modificando el ambiente que teníamos una vez que hemos recuperado ciertas libertades han ido modificando este ambiente de tranquilidad y de paz que veníamos teniendo y han estado incluso violentando ciertas cosas desde antes del 11 de septiembre pasado es por eso que les venimos avisando sobre posibles eventos que vayan a suceder pero hay un patrón que este grupo de patriotas a través de este canal se ha dado cuenta y que tienen que tener bastante en cuenta con respecto a lo que viene el 18 de octubre de este año donde se conmemoran dos años de esta insurrección que sigue el proceso se han vuelto a ser visibles los agentes extranjeros supuestamente inmigrantes que están con protección en nuestro país pero que no responden más que a elementos extranjeros en este caso cubanos hablamos de uno de ellos quien es el encargado y ahí tenemos la foto que publicó de denunciar a lo que él considera venezofacho que agredió físicamente a reporteros de piensa prensa supuestamente este activista cubano pidió refugio en Chile escapando de la dictadura pero es uno de los encargados de perseguir a todos los venezolanos que se enfrentaron a los antifas en la zona de Avenida Mata esto es un patrón a considerar debido a que esta persona este usuario en redes sociales es quien generalmente se ve junto a agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Orivariana y del SEBIN en Santiago junto con peruanos del Sendero Luminoso y muchos otros a tener en cuenta también patrones de conducta como las huelgas que se están llevando a cabo hace unos días ya todos fuimos testigos de la huelga de trabajadores de su bus donde ocho recorridos del Transantiago se vieron afectados donde esto se empieza a alienar el ambiente se empieza a caldear debido a las constantes huelgas y es impresionante como además se van repitiendo obviamente las fallas en el metro y comienzan a repetirse las fallas en el metro y sabemos que los sindicatos del metro en su gran mayoría son parte de la izquierda y parte de la CUT a estar atentos queridos amigos porque el patrón de fallas huelgas y todo este proceso está buscando conmemorar o revivir lo que fue este golpe de estado o esta insurrección son pequeños grupos pero muy violentos así que a tener ojos con su entorno a tener cuidado por donde se desplazan y a entender que todas estas huelgas que todas estas fallas técnicas del metro no son otra cosa que procedimientos que están efectuando el partido comunista chileno con sus agentes bolivarianos en territorio nacional para desestabilizar nuevamente el país y se han visto golpeados con lo que va a seguir sucediendo en la convención constituyente y con nuevos escándalos de corrupción escándalos de corrupción que van a saltar incluso a varios médicos cubanos en Chile que fueron proveídos por el estado cubano porque ya saltó la alerta en México de un montaje de lavado de dinero del gobierno cubano aprovechándose de los médicos cubanos en territorio mexicano un partido político ya reveló la trama de corrupción de la dictadura cubana en México con López Obrador y ahora está a punto de saltar en territorio chileno queridos amigos ya saben a tener cuidado con estos patrones de huelgas y fallas técnicas ya saben que este trabajo no se financia con ninguna fundación o en Ejeo o partido político mi trabajo se financia lice y llanamente con ustedes que valoran esta comunicación patriótica es por eso que cualquier apoyo es voluntario y libre y lo pueden hacer a través de los links que están abajo del video en Paypal Patreon o Pago Fácil y también les recuerdo suscribirse y tocar la campanita para que les notifique los videos estoy esperando mi fisioterapia ahora en el estacionamiento y ya dentro de un momento estoy nuevamente con ustedes en el momento de que les notifique y los videos